Cuando fue buscado, él estaba jugando en el Pescara de Italia en la segunda división, buscando el ascenso, y de un momento a otro se convirtió en un referente del club, hasta estrella, al punto de que del Pescara, consiguiendo el ascenso, pasó directamente al Milan de Italia, al AC Milan. Obviamente, dadas esas condiciones, y ya poniéndose en la palestra, contando con la posibilidad incluso de ser convocado a la selección italiana en dicho momento, convirtiendo hasta dos tantos en un partido amistoso, era una situación, una condición difícil para que aceptara venir por Perú. Tampoco a nadie se le pasó por la cabeza de que Perú fuera a clasificar sí o sí al Mundial, a diferencia de Italia, que es un tetracampeón. Es difícil ponerse en esa situación. A ver, ahora las condiciones son diferentes. Gianluca Lapadula no está en el Milan, está jugando en el Eche, que es un equipo que se acostumbra a pelear el descenso, que recientemente ha ascendido, pasó del Milan al Genoa y de ahí al Eche. Ha convertido un par de goles, sí, pero no está ya en la órbita de los mejores clubes, no está en la órbita de la selección italiana ya hace bastante tiempo. Cumplió su sueño, debutó con la selección italiana, pero no, como dije ya, es una alternativa constante de convocatoria para los azurris. Entonces, ¿por qué no intentar convencerlo? ¿Por qué no buscarle un reemplazo validero a Paolo Guerrero? ¿Por qué Gareca no le pone un poco de presión al 9 de la selección? Para que tampoco se duerman sus laureles, ¿no? El hecho de que él haya conseguido objetivos con la selección no implica que pueda tomar decisiones que vayan en perjuicio de la selección peruana, como han sido estos amistosos donde él no se ha presentado. Ha puesto el yo por encima del grupo. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana.